Hola Locos por Bolli, bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy vamos a utilizar la aplicación Homecourt para hacer un poco de desplazamientos en el voleibol. Es totalmente gratuita, pero no nos enrollamos más, así que vamos con la intro. Gracias chicos por darle click en este video. Te invito a que te suscribas y nos sigas en todas nuestras redes sociales que van a estar acá abajo en la caja de descripción. Bueno, vamos a hablar y vamos a hacerle un revisado rápido a esta aplicación que se llama Homecourt. Bueno, todavía no está disponible para Android, pero para lo que es IOS está totalmente gratuita y hay una versión Pro. Así que nosotros vamos a hacer el análisis de la aplicación con un poco de desplazamientos, un poco de lo que tiene esta aplicación. Así que vamos con el video. Bueno chicos, en primer lugar, descargamos la aplicación. No pasa mucho, así que ustedes pueden utilizarla. Yo la he estado utilizando en mi tableta para que vean, se crean su cuenta y es muy sencillo. Ahí nos dice cómo funciona la aplicación. Hay también la opción de pago. Bueno, esta aplicación está creada para lo que es baloncesto, pero también les servirá mucho para lo que es los desplazamientos en el voleibol. Ahí ustedes pueden ver que tiene muchísimo contenido más para lo que es el baloncesto. Entonces nosotros entramos directamente en lo que es aquí Reaction. Tenemos aquí para hacer saltos, lo que es ejercicios de lateralidad con conos digitales. También hay ejercicios para sumar. Bueno, tiene mucho contenido. También esto es para hacer escaleras en lo que es la aplicación. Como pueden ver, tiene muchísimo contenido. Y en lo que es el pago, ustedes pueden ver. Nosotros nos vamos a centrar en este apartado que es de multideportes y ahí vemos todo lo que se tiene. También tiene igual un apartado para ver su agilidad y la prueba de salto vertical. También tiene para lo que es agilidad. Tiene mucho, mucho esta aplicación. Muy recomendada. Así que vamos a ver un poco de lo que se trata. Gracias. 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 Bueno, chicos, gracias por quedarse hasta el final de este video. Si te gustó, no te olvides dejar una manita arriba, suscribirte a este canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Subimos mucho contenido a cualquiera de nuestras plataformas. También te invito a que le sigas acá la tarjetita y que sigas nuestros demás videos. No te olvides, mi nombre es Alejandro y nos vemos en la próxima. Chao.